Música 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡No hay gorda! ¡Mejor vieja que gente, no hay! Vamos a la gente del agua en la vera. Y el cibado entero. ¡Salta Marden y Cal organization! 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 ¡Gracias! 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 ¡Almano! 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 ¡La vaina está aquí! ¡Dino, dino! ¡No puedo! Chulón, lamentablemente, Jordan tiró un último código y también se pegó. O sea, en esta industria tú te tiras un pedo y se pegas. ¿Toy malo? Lo que quitamos y ponemos. ¿Me entiendes? ¡La poca industria! ¡Dino tú! ¡Ay! ¡Déjale! ¡Hay grito, hermanito! ¡Hay grito! ¡No lo cortes! ¡Hay grito! ¡Presión en la cancha! ¡No están que sofrer! ¡Ay! ¡Y criminal! ¡Hay grito! ¡Hay grito! ¡La poca industria! ¡No lo cortes! ¡No lo cortes! ¡No lo cortes, coño! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, chicas! ¡Préndelo, préndelo, préndelo! ¡Qué tal el clima que se está viviendo! ¡Dilo, Gamby! ¡Dilo! ¡Dilo! En la unión está la fuerza Somos todos los mismos Todos por un solo propósito Cumpliendo compromiso Somos todos los mismos Jordon B Jordon B Jordon B Aquí con la mayor en la casa Jordon B Pero y qué es lo que tiene Este gaga de gambao este año Jordon B Jordon B Pero están entrando todavía Los vehículos todavía Desde allá Desde el cruce Vienen como 62 mil guapos Vea aquí Cuántos gagaes Cuántos gagaes Jordon B Cuántos gagaes que tiene gambao Señoras Este es el clima Para que ustedes vean bro Está duro bro Dilo, dilo Dilo, dilo Estamos pidiendo Estamos pidiendo Una familia Somos uno En la unión está la fuerza Ahí que está la fuerza Nombre one Nombre one En la unión está la fuerza Gracias mi amor Estamos en vivo 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 Sí, sí Dilo, filo No, tú sabes En el nombre del Dios Encontramos con hermano mío Gambao Aquí rompiendo aquí este país Ya tú sabes Un acaso Lo dijo En la unión está la fuerza En la unión está la fuerza Ya ustedes saben Solo paz Todos estamos un solo Un compromiso Todos por el mismo éxito Por el mismo carril Bendiciones para todos Y vamos a seguir toditos en paz Donde llega uno Se ve el otro Donde está el otro Nosotros no queremos Nada Incorrecto Ay No lo solte Amado esta chica Sí, sí, sí Así se me lo soltaron Dilo tú Gracias por todo Gracias Te amo Públicamente Míralo ahí Lo amo Ya, ya No lo sabes Señores Este es el team Este es el que está viviendo Ay No te agrade Ay Como que está Bendiciones, bro Está bonito Por acá Vamos a abrazar Vamos a abrazar Eh Cambio Solo cambio De aquí para en debajo De aquí para en debajo Sí Oye Lo más duro Que no Y lo más duro Y lo más duro Lo que se llama Vente el cazofé 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto es el mambo para meterle la boca a de ellos! ¡Mira! ¡Al grito! ¡Dígase a la mano pa' que pa' sufrer! ¡Al grito! ¡Pesa el rumbo a ellos! ¡Délema! 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 ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Habla con mi! ¡Que viva por el criminal! 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 ¡Gracias por whole! ¿Que vaya por el criminal? ¡Squeena cancelada! ¡Sí, que viva porตана! ¡Si viva por el criminal! ¡Si viva por el criminal! 원이 a hacer dificultad ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Ay, grito! ¡Ay, grito! ¡No, no, no! ¡Ay, grito! ¡Ay, grito! ¡Gracias! ¡Ay, grito! ¡Ay, grito! ¡Gracias! ¡El Aminó Byrne! ¡Sí! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ustedes saben, todo es Santa Paz. Este es el clima que se está viviendo. Campo Nuevo dijo que sí. ¡No lo corten! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Diablo! ¡Sí! ¡Dale mami! ¡Diablo, coño! ¡La foquitud no está aquí! ¡No se puede cortar nunca! ¡Dilo tú, Cristian! ¡Que no lo corte, dijo el coro! ¡Lo dijo Cristian! ¡Que no lo corte! ¡Sí! ¡No lo corte,ía! ¡Si no lo corte! ¡No lo corte, todavía no lo corte! ¡No lo corte! ¡Gracias! 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 Capo Nuevo dijo que sí ¡Ay! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Dale! ¡Sí! 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 ¡Dale, Jessica! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡¡¡Ahí! ¡Se Almó! ¡Se Almó! ¡Se Almó! ¡Vá入 Yamagashк get-cap año! ¡Ay! ¡Asala con ella, coño! Jessica, oye, ¿cuál es el sistema? Te apodamos la demoradora No hay que hablar mucho, pero es el 23 ¡Ay! ¡Sí! Lo dijo ella ¡Ay! 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 ¡Dilo tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dilo tú! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Estos son los mayores! ¡Estos son los mayores! ¡Estos son ellos! ¡Sí! 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 ¡Ou 반utta! ¡Oật! ¡Mira, mira, mira! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira!